¿Será cierto que un ángel te dio para que volvieras en flor? Un jardín nuevo lleno de sol y custodia hasta el amanecer Aunque no lo parezca mi amor me ha dolido un poco saber Refugiada en su celda sintió la necesidad y salió A esta pena sedienta de alcohol hace tanto que no vengo a ver Aunque no lo parezca mi amor me ha llevado un tiempo entender Cuando sus ojitos vean la luz Déjame inventar que por un segundo creeré Aunque no lo parezca mi amor algo mío vas a esconder Y vivimos el cuento mejor Que la vida celosa rompió Ni siquiera me queda rencor Ni siquiera me acuerdo por qué Aunque no lo parezca mi amor Te lloré bastante después No me alcanzan las horas del bar Ni los pocos amigos que están Pero te extrañan Pero te extraño menos si voy A dormirme borracho otra vez Aunque no lo parezca mi amor Nadie entibia mi cama al volver Cuando sus ojitos vean la luz Déjame inventar que por un segundo creeré Aunque no lo parezca mi amor Aunque no lo parezca mi amor Algo mío vas a esconder No lo parezca mi amor Por un segundo creeré